El corte de listón de la fiesta de las madres de Telemundo Washington DC marcó el inicio de lo que ya es toda una tradición en la capital para festejar a la mujer hispana. Nuestras estrellas invitadas, dos villanos, en las recientes producciones de Telemundo, llegaron para recibir el cariño de su público. Conmueve mucho ver que la gente viene de tan lejos a veces y queda durante tanto tiempo esperando que tomarse una foto y que uno le firme un autógrafo. La verdad que conmueve mucho y uno lo agradece definitivamente. Cintia se llevó la sorpresa de lo bien que es recibida en la capital su novela. Me encanta, sabes que no sabía que tantas personas conocían y que le estaban dando seguimiento a lo que es Tierra de Reyes y me encanta saber que están bien pendientes al personaje, a todo lo que está pasando, que conocen todas las producciones de Telemundo. Entre los concursos, los hombres usaron tacones y hasta fueron maquillados por sus esposas para experimentar lo que cuesta la belleza. Por su parte, doña Gladys añora a sus hijos y este festejo la reconforta. Sí, el recuerdo de los hijos que están allá en El Salvador se siente, se siente porque uno anhela siempre estar con ellos. El momento más esperado del día era la rifa de este auto. Ocho personas probaron su suerte y Sheila Vargas obtuvo la llave ganadora con el número siete, el mismo día en que su hijo cumple años. Todavía no me la puedo creer, estoy nerviosa. Un auto que llegó en buen momento para sacarla de apuros. Mi carro estaba dándome un poco de problema, ya está viejito y pues tú sabes, con un niño tienes que tener carro. Con la alegría de esta madre termina la séptima fiesta de las madres. Desde Silver Spring, Maryland, para un nuevo día, Zulema Salazar. ¡Ay, qué parado!